Levanten la mano de todos los pibes que han sido subestimados En todo el tiempo Esta mina subestima pero mata sangre fría Todos me subestimaron y ahora no están en ventura Lo hago bien en esto Dense cuenta Lo hago bien en esto Dense cuenta que lo mato con las carcajadas Lo hago bien yo Dense cuenta que Lo hago bien en esto Dense cuenta En esto lo hago bien Lo hago bien en esto El deto a casa Tila El se quedaba parado en primera fila Melo sin avisar Wow y ahora la gente lo aplaude Cuando me puedo pelear me estreso Me pongo cerca Me pongo frente a frente Y le planto un beso Bien El nota se queda loco ¿Qué pasa el cuello? Pues hijo de puta Aprende de breakdance ¿Vale? ¿Quiereis más breakdance? Venga va Me hago un el chai ¿Qué pasa el cuello? Ja Pues aprende de break Digo ¡Ajá! ¡Corre en tu culo! La mejor arma es una defensa Y el rap en mi escudo ¡He vuelto pa' correrme en tu culo! ¡Vamos! Por otro lado Lo que veremos a continuación Es un recuento De lo mejor del rap en español De este año Se tomará en cuenta Tanto el rap escrito Como el rap improvisado Evidentemente Aquí no hay ninguna estatuilla física En los premios de Todo y Rap Sin embargo Eso es algo simbólico Como vuelvas a decir un insulto Voy a llamar a hermano mayor Medellín por puestrán Y nací de recuerdo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Debo joderишь en Beimos ¡No! ¡Cuidao! 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 Dame ese micrófono, dame ese micrófono, dame ese micrófono, dame ese micrófono, dame ese micrófono Oye, mira el hombre se tiró, levátalo Y otra vez que estamos aquí, mira que súbelo, la gente ya llegó Por eso creo que yo no soy único, prefiero estar metido dentro del público Porque el público es la gente, y es lo que me hacen diferente Para mí esto es suficiente, 30, 20 segundos, yo, es coherente Yo veo un gallo y estoy manos arriba, coño de la madre, quiero las manos arriba Ay, quiero llorar, ay, me lanzo para la gente en algún precipicio Esto es increíble, es como un vicio, observen el funeral de Mauricio Empieza a hacerlo brutalmente de verdad, dice que me folla, acaba de admitir su puta sexualidad Aquí empieza la sangría, te voy a decirte bienvenido a Euskal Herria Este hijo de puta no me matas de Valencia y se va a tragar a pelo toda mi ochata Dice que la mierda no nota, ya veréis como en la siguiente, le voy a partir la boca Dice que no noto nada, le dejo el bikini Este va a ser el de, en su zona íntima, échate chile Demostrando mi hermano que Argentina representó con este blue Siempre voy siguiendo el movimiento Es verdad hermano, no puedo rompear contra este flaco Pero es flaquito de talento Yo no lo entiendo, estoy gordo y tengo grasa Y vos tenés una nariz que es telescopio de la NASA Pero bueno, mi freestyle a bote de cose No es una nariz, es un puntín de un botín de cancha de once Pero cuando rimo, compongo la poesía Ese naso no lo arregla ni la mejor cirugía A ver, suele ser el rey de las cartinas Yo digo, no me representan las rimas preparadas Todo el mundo sabe que este se las escribe Si gana rimas preparadas, el rap hoy está en describe Sabes me recuerdas a tu camiseta, tu futuro es negro Aunque tenga mitos, ¿sabes? Gritas, alegras, 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 alegras Que me den un rato, alegras, 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 alegras Hay un culo de aquí Habla de Cuauhtémoc con el acapulqueño Tú pierdes en Ticuaza, el igual que brasileños Ya perdiste, tú rimas de quince No es el fucking king, ahora es la fucking princess Y ahora perdiste, verás como en este micro Solamente en el estereo, suenas como estereotipo Manos arriba a los que estén Y a través te metiste en las lilas del tren En la película vas a perder, agarro el cráneo Y le digo, ateo, ser o no ser ¿Quieres hacerlo cabrón? Cuando yo vengo te machaco, dago competición Y tus neuronas creo que tienen la misma conexión Que un móvil que tiene activado el modo avión Déjame en el freestyle que yo a ti te humille Yo soy el embaka con las chanclas de Basile Y tu un kiri en la playa con chanclas y calcetines Si se tiene que poner tacones hasta pa' lavarse los dientes El doble tempo no te ha salido muy guay Prueba a ir a Urban Rooster a entrenar tu freestyle ¡Señor! ¡Sieñor! ¡Dos, uno! ¡Sieñor! Carrafadas líricales que se chatan en tu mente Primo, sabes que vas a partir de tus dientes ¡Vamos! Tú lo mejor en el freestyle de madrileño ¡Puta, sabes que si ganas te da método! ¡Pero tú que te creías, que eras el mesía! Gracias.